En una alianza interinstitucional, la empresa Viota y Enlace Televisión hacen realidad la idea de hacer visible a héroes urbanos de Barranca Bermeja. Una estrategia cuyo objetivo es mostrar historias de vida de personas que desde el anonimato hacen grandes y loables labores en beneficio de las comunidades y en pro de la ciudad. Sí, lo que quisimos ahorita resaltar es, o lo que queremos o lo que queremos resaltar es esa gente que está detrás, esa gente que normalmente no vemos y que de una u otra forma queremos darles ese reconocimiento, reconocimiento a una labor que hacen silenciosa, pero que definitivamente es demasiado importante. Entonces queremos ponernos a trabajar en resaltarlos, esa gente que suma y suma mucho, y suma mucho de una comunidad. Entonces queremos y con esta alianza pues con ustedes queremos poderlos mostrar, que la gente los conozca y que cualquier persona que los vea, que vea que puede también aportar un grano de arena en esa labor que estas personas hacen, pues bienvenidos, van a estar bienvenidos para sumar en Barranca. Lograr mostrar estas historias en Barranca Bermeja es la oportunidad de inspirar a quienes pueden hacer actos en beneficios de la gente o de la ciudad y aún no se atreven. Con Héroes Urbanos se busca inspirar y lograr que sean muchos los que en esta condición logren cambios positivos en nuestros entornos de ciudad. Queremos nosotros resaltar semanalmente uno de estos héroes urbanos que anónimamente están trabajando por nuestra ciudad, que hacen cosas desde sus diferentes capacidades en lo cultural, en lo ambiental, con los niños. Todas esas personas que hacen ciertas labores y que desde el anonimato hacen cosas positivas por nuestra ciudad, que quieren ser agentes de cambio y lo importante es como hacer una labor de resaltar esta labor para que sean multiplicadores con su ejemplo a la demás ciudadanía y que eso se permita que se multipliquen estas buenas acciones. Un héroe es aquel que posee habilidades especiales, rasgos de personalidad que los hace líderes y los lleva a realizar actos que benefician a los demás, generan cambios positivos en la sociedad. Estamos buscando a esos héroes urbanos, llegó el momento de hacerlos visibles.